Amigos, en Famous Close-Up estamos bastante triste con la pérdida de uno de los comediantes más importantes en la historia de México y es que nuestro México lindo se viste de luto hoy con el fallecimiento de El Loco Valdés Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close-Up Amigos, el fanático número uno del América, ese comediante que por muchos años llegó a nuestras casas brindándonos alegría brindándonos este brillo en su personalidad que lo caracterizaba lamentablemente este viernes 28 de agosto dio su último respiro a las 3.40 de la madrugada Amigos, Manuel El Loco Valdés apagó sus luces y cerró los telones ya que se despediría de nosotros por estas terribles enfermedades las cuales estaba atravesando desde el 2017 Así como lo escuchan amigos, pues lamentablemente Manuel El Loco Valdés estaría lidiando con 3 tipos de cánceres diferentes los cuales los venían persiguiendo desde el año 2017 Este año fue donde Manuel se enteraría por primera vez que estaría sufriendo de un tumor en la cabeza A pesar de diferentes quimioterapias, a pesar de diferentes tratamientos este fue sometido quirúrgicamente para estripar pues este tumor Sin embargo, él se cuidó muy bien de salud pero este tumor volvió a regresar nuevamente 3 años después A pesar de todo esto, amigos, Manuel El Loco Valdés pues siempre tuvo ese brillo de salir a la pantalla de salir dando esas entrevistas con una alegría impresionante que uno no pensaría que realmente él estaría atravesando por estas enfermedades terribles pero lamentablemente a todo esto se le sumó que tiempo después Manuel El Loco Valdés pues también estaría atravesando un nuevo tipo de cáncer Él salió hablando de que en su cara había salido un granito del cual él pensaba que no era absolutamente nada pero cuando fue al doctor se enteraría que estaría lidiando con cáncer de piel Así como lo escuchan pues los últimos años de este personaje histórico mexicano no fueron muy fáciles de llevar Sin embargo, amigos, pues Manuel El Loco Valdés tuvo esa cercanía con la familia quienes lo apoyaron desde el primer momento de la enfermedad y estuvieron ahí bastante cerca Sin embargo, a través de una entrevista que dio uno de los hijos del Loco Valdés a Viva la Alegría pues este diría que lamentablemente no pudo estar presente pero que sus hijas Lidia y Silvia estuvieron ahí cuando este señor dio el último respiro Manuel El Loco Valdés también era el padre de Cristian Castro uno de los cantantes favoritos de México en este momento Sin embargo, la relación entre ellos pues surgió 30 años después de la vida de este cantante pero se vieron bastante unidos Una de las personas que se pronunció al respecto de toda esta situación pues fue nada más y nada menos la madre de Cristian Castro quien a través de sus redes sociales pues colocó una oración totalmente en nombre de este queridísimo comediante Manuel El Loco Valdés pues siempre se caracterizó por esa explosión que tenía en las pantallas chicas y a pesar de que él era hermano de figuras públicas muy importantes para la televisión en México como Tim Tan hasta el mismo Don Ramón del Chavo del Ocho pues este señor siempre tuvo esa valentía de salir a dar su personalidad en pantalla y sobre todo a improvisar cosa que esto llenó al público mexicano y lo recibieron totalmente en sus corazones hasta el día de hoy y es que de hecho amigos El Loco Valdés tiene una trayectoria tan importante en su vida que hasta sus trabajos que han sido más de 50 películas y programas como Ensalada de Locos, El Show de Valdés y La Hora del Loco pues han trascendido esas generaciones y hasta este momento en el 2020 pues muchos pequeños reconocen al Loco Valdés como es el lobo de la caperucita mexicana definitivamente este hombre nació para quedarse en nuestros corazones y lo estaremos recordando por muchísimo tiempo más Este comediante era el fanático número uno del América y es que a pesar de toda la enfermedad que él atravesó uno de los puntos que lo caracterizaba es que él estaba ahí sentado viendo cada partido por eso en esta oportunidad pues su club favorito no se pudo quedar atrás y demostró que ese sentimiento era recíproco y a través de sus cuentas de Twitter verificadas pues compartieron este emotivo mensaje El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Manuel, El Loco Valdés expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y que EDP aquí en esta fotografía pues dicen El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo conocido como El Loco Valdés gran comediante mexicano y aficionado de nuestro equipo expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al dolor que nos embarga a familiares y amigos del espectáculo en general los invito a que me cuenten acá abajo en los comentarios qué sentimiento le expresarían ustedes a Manuel, El Loco Valdés por supuesto que los queremos leer sabemos que todos los fanáticos de Manuel, El Loco Valdés en esta oportunidad nos unimos en este luto que nos llena de tristeza así que si tú quieres expresar tu sentimiento hazlo a través de nuestras cuentas en los comentarios o compártenos un corazoncito para que este mensaje pueda llegar hasta muchísima gente también te recordamos que en Femmos Close Up somos una gran familia así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!